Me gusta el anterior, ¿dónde? No, solo es el hombro Ah, vas a ser igual hombro? Sí No puedo no ser el hombro, amigo Está bien, está bien Entonces hace pecho y alternamos si quieres con hombro Sí, sí, sí Y después hacemos la Super 6 ¿Cuándo vas? Vamos a ver ¿Qué te gusta? ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¿Puedo abrirlo con el hombro? ¡Suéctate! ¿Qué helado o...? ¡Esta no la tenemos a nadie, ¿no? ¿La puedo guardar? No, no ¿Habas al piso? ¡No, no! ¡Ah, pues!